Los cuatro candidatos presidenciales se pronunciaron tras el mensaje emitido por el presidente Enrique Peña Nieto, donde fijó la postura de México frente al envío de la Guardia Nacional a la frontera. Ordenado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, calificó como correcto que se haya fijado una posición por parte del gobierno federal, pero no fue suficiente, necesitamos decir con toda claridad al gobierno de los estados. Unidos que todo lo que el gobierno de los Estados Unidos y México están negociando está condicionado a que el presidente de los Estados Unidos cese en sus amenazas y en sus ataques al pueblo de México, señaló que es absolutamente inaceptable que esté planteando militarizar la frontera. Si bien es correcto este primer paso de dar un mensaje, lo que ahora sigue es dejarle muy claro al presidente de Estados Unidos que no vamos a tolerar estos ataques y estas amenazas y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones, mientras que no cambie esa posición. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se pronunció desde Reynosa, Tamaulipas, ciudad fronteriza con McAllen, Texas, apoyó lo que dijo el presidente de México, porque por encima de nuestras diferencias está el interés nacional. La patria es primero, en momentos de amenazas a nuestro país tenemos que estar unidos, nosotros queremos a México, queremos a nuestro país y ningún gobierno extranjero va a vulnerar nuestra soberanía nacional. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, suscribió no sólo la posición del presidente, Peña Nieto, sino del resto de los candidatos. Margarita Zavala, aspirante independiente a la presidencia, quien antes había entregado una carta en la Embajada de Estados Unidos para exigir respeto para México y reconsiderar la militarización, también respaldó el mensaje presidencial. Me da mucho gusto que desde la presidencia de la república, junto con los otros tres candidatos, estemos en una sola voz. Lo digo por parte de un presidente de Estados Unidos, pero también decir que nuestros pueblos tienen una relación bilateral, una relación mucho más allá que los propios gobiernos, desde luego estamos todos unidos porque se trata de la dignidad de nuestro país, de pedir respeto al trato con México y los mexicanos. Con información de en.rmt.